Y luego lógicamente otra muy buena noticia sería si ocurriera lo que os voy a transmitir en esta y es que Cristóbal Soria se marchara del chiringuito porque para los madridistas es un auténtico incordio yo sé que es un show, que es un showman, que la lía porque la tiene que liar, porque es su papel y tal igual pero Cristóbal Soria ha dicho que si le llama el Sevilla lo deja todo o sea que si al final el Sevilla se animara a recontratarle porque este hombre ya estuvo trabajando en el Sevilla de delegado de campo, si se animara a contratarle otra vez y dejar el chiringuito de verdad que me daría una paz que no os podéis imaginar lo a gusto que me iba a quedar y que nos íbamos a quedar todos los madridistas porque como de antimadridismo está el mundo lleno, ¿me entendéis? Que se vaya uno a tomar por saco sinceramente no me parece un drama, al contrario, casi hasta lo agradecería así que bueno, pues evidentemente ahí queda la anécdota, ahora queda que Pedrerol lógicamente haya tomado nota y que Soria cumpla su palabra y si le llama el Sevilla, que no sé si le va a llamar o no porque no sé, ni tengo ni idea y ni me interesa tampoco a resultas de qué dice esto pues si el Sevilla le llama, amigos, nos va a hacer un favor genial los madridistas porque estamos hasta las narices de aguantar sus shows, sus bailecitos, sus bromitas, sus tonterías que no van a ningún sitio y al final pues son un coñazo bastante interesante así que ojalá, Soria, mañana te llame el Sevilla y Pedrerol cumpla y lo largue del programa y así no tengamos que aguantar a un antimadridista menos ¡Gracias!